SHA256 es un algoritmo Heist de seguridad que puede usarse junto a otras aplicaciones criptográficas. Pero, un momento. ¿Un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas. Estas instrucciones permiten solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas y actividades. Aquí va un ejemplo muy simple aplicado a la vida real. Supongamos que nuestra lámpara ha dejado de funcionar y no sabemos por qué. Fijaos que podemos sintetizar nuestro análisis en el siguiente algoritmo. Comprobemos que está enchufada. Si no lo está, la enchufamos y nuestro problema se ha resuelto. Pero descubrimos que está enchufada. ¿Qué hacemos? Comprobemos si la bombilla se ha quemado. La miramos atentamente y si se ha fundido la cambiamos. Pero no. La bombilla está bien y sus filamentos siguen intactos. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? La última opción será comprar una lámpara nueva. Esto sería un algoritmo. Fácil, ¿verdad? Ya podemos intuir que muchas acciones que realizamos diariamente podrían representarse de esta manera. A medida que queramos perfeccionarlo se volverá cada vez más y más complejo. Por tanto, podemos decir que SHA256 es un algoritmo criptográfico que procesa una serie de datos. El resultado que se obtiene es un hash siempre de longitud fija. En el caso de SHA256, de 64 caracteres. El resultado que se obtiene es un algoritmo.